Recorrimos el centro de San Salvador para descubrir el esplendor de la ciudad escondida. Hace años, estas zonas albergaban la vida de ensueño de todo ciudadano. Nuestro recorrido inició en el lugar que todos conocemos como el Mercado Excuartel. Fue aquí para hacer referencia a que los gobiernos españoles repartieron las tierras según la orden religiosa y aquí fueron albergados los franciscanos, haciendo sus primeras construcciones. Entonces los franciscanos lo primero que hicieron fue hacer aquí un convento, el cual está situado precisamente donde posteriormente fue construido un cuartel. En este convento, después que se fueron ellos, también sirvió como parte de la Universidad Nacional, parte del Colegio de la Asunción, que no es el actual, ¿verdad? En el año 32, la sublevación campesina que hubo, que se dio más fuerte en el occidente del país y en alguna coordinación con el Partido Comunista de ese momento que infiltró ciertos elementos dentro de lo que son los cuarteles, este fue uno de esos, ¿verdad? Donde una parte de la brigada de infantería que existía aquí se sublevó también contra el régimen de Martínez. Con un libro que guarda muchos tesoros de nuestra capital, caminamos por zonas que hoy están completamente diferentes a las fotografías que aquí se encuentran en blanco y negro. Si usted ya vio la foto de antigua, ¿verdad? En este libro que le convenzamos, qué tranquilidad, qué facilidad, ¿verdad? Aquella ciudad tranquila donde había una seguridad totalmente, que uno caminaba y no había cualquier hora de la noche, según los libros, era una seguridad. El bullicio de las ventas de los buses, vallas publicitarias, han escondido lugares que anteriormente fueron emblemáticos y muy controlados. Justamente sobre la calle Delgado se ubicaba la Residencia Presidencial, donde ahora es una plaza de comercio. A mis espaldas, hacia el lado izquierdo, tenemos una de las partes importantes en El Salvador, como fue la Casa Presidencial, construida en 1880. ¿Qué fue la Casa Presidencial? Antes fue la Escuela Politécnica, hubieron otras oficinas del gobierno también. Es una ciudad escondida que las nuevas generaciones no pueden apreciar. Y poder ver que estos lugares que hoy están estigmatizados, ¿verdad? Que la gente inclusive al mismo ciudadano de San Salvador le da temor a veces venir al centro o transitar aquí. Entonces vemos cómo hemos entrado en una contradicción de nuestra época. En este viaje del tiempo encontramos datos asombrosos. La capital tuvo el edificio más alto sobre la octava calle Oriente. En esa época fue de cuatro niveles y fue habitado por personas que han dejado un gran legado en la literatura. A mis espaldas existió una casa muy famosa que era llamada Casa Ambroji, cuyo dueño era el padre de uno de los escritores más famosos de nuestro país, como fue Arturo Ambroji. Según la historia, fue uno de los primeros edificios más grandes que hayan habido aquí, rascacielos, por decir algo, ¿verdad? O sea, fue un edificio muy famoso en su tiempo, ¿verdad? Luego conocimos la Cuesta del Palo Verde, la zona donde encontramos viviendas que fueron construidas con materiales del extranjero y que en la actualidad aún se mantienen. Aquí vinieron a ser, digamos, fue la tercera ciudad, por decir algo, pero los lineamientos propiamente se empezaron en ese tiempo hacia el norte, donde actualmente está el Parque Libertad. San Salvador está como, es una ciudad que conserva bastante ese estilo europeo. Estar en el centro, pues, era estar en el lugar máximo de lo que es la plusvalía en el territorio de El Salvador. Pienso yo que de alguna forma el territorio no ha perdido su valor. Lo que ha pasado es que se ha descuidado. ¿Y sabía usted que nuestros antecesores tuvieron la oportunidad de apreciar la Casa Blanca de la capital? Veamos quién la utilizó y dónde estaba ubicada. En esa Casa Blanca, ahí era como el centro ejecutivo, ahí estaba la Casa del Presidente, ¿verdad? Es decir, la Casa Oficina Presidencial. Se construyó un famoso cine de la época de los, ponga, 60, 70, que fue el cine popular. Ese cine poco se menciona, luego se construyó lo que es el cine Libertad. Y la actual Plaza de los Relojeros albergó en su tiempo datos muy importantes. Aquí fue el Cabildo, ¿verdad? Después pasó a ser el Palacio Municipal. El Cabildo, como la primera estructura primaria, ¿verdad? En 1544, y luego evolucionó a lo que fue el Palacio Municipal. Hoy pasó a ser un lugar de uso popular, como es la Plaza de los Relojeros. El lugar de los portales de nuestra capital también tiene recuerdos que invadió de curiosidad a los comerciantes de la zona. En arquitectura, en construcciones modernas para la época. Y no es para menos. Aquí nos damos cuenta que tenemos una ciudad bastante envidiable, rica en historia y patrimonios. Así terminó nuestro recorrido por la ciudad escondida en el centro de San Salvador. Con imágenes de Juan Arriaga y edición de Mario Hernández, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.